Quiero compartirles que hemos publicado ayer, hoy volvemos a publicar lo que está sucediendo en Chiapas. No es menor lo que está pasando en Chiapas y lo que se descubrió. A ver, ¿en qué estamos? Empieza el asunto con Juana Pérez, que comienza desde hace dos semanas en Chiapas. Ella es una indígena, una mujer indígena, que vende en el mercado de Tuxtla Gutiérrez fruta. Ahora, como nos ha tocado ver muchas veces, estas mujeres van a trabajar y tienen ahí en sus rebozos a sus hijos, a veces desde recién nacidos. Y después, pues los pequeños están ahí, en el entorno laboral de la mamá, caminando por los pasillos, etc. Bueno, hace 22 días, Dylan, de dos años, ocho meses de edad, hijo de Juana Pérez, se perdió. O mejor dicho, se lo robaron ahí en el mercado de Tuxtla Gutiérrez. Y desde entonces, la mujer ha desesperadamente, por todos lados, buscado a su hijo y ha realmente movilizado a la opinión pública. Cosa que qué bueno que ha sucedido, porque vean, vean nada más lo que ha sucedido con la movilización. Es con el caso muy doloroso y lamentable de esta mujer, pero vean en lo que derivó. Bueno, comenzó a pedir ayuda. De plano, ayer llegó a Palacio Nacional a pedir la intervención del presidente López Obrador. Por favor, presidente, intervenga para que aparezca mi hijo. Ayúdeme a buscar a mi hijo. Bueno, el presidente dijo que no hablaba con ella, pero ordenó a su directora de atención que la atendiera. Después dio conferencia a la señora y dijo, tengo todo el apoyo de la presidencia y me van a ayudar. Qué bueno. Mientras tanto, allá en Chiapas, la Fiscalía del Estado comenzó a hacer una investigación, concretamente sobre este caso, sobre el caso de Dilan. Hay una intervención ya del fiscal de justicia allá en Chiapas. No nos vamos a detener con lo que dijo. Básicamente es que ya identificaron que quien se robó a Dilan fue una mujer. Se ofrece una recompensa. Creo que tenemos la imagen por ahí del tema de la recompensa. Bueno, se ofrece 300 mil pesos por la ubicación de esta mujer. Está ya la alerta Amber y aparentemente habían utilizado una una niña para captar la atención de otro niño de Dilan, llevárselo a un lugar seguro y después de ahí sacarlo del mercado. Comienza una investigación sobre qué estaba pasando. Y la Fiscalía de Chiapas encontró una red de trata de personas, concretamente una red de trata de niños en San Cristóbal de las Casas. localizaron a 23 niños, incluidos varios bebés, que fueron rescatados de una red de trata de personas. Tres mujeres, Maribel o María N, María Hortencia N, Juana N, que hoy desde hoy ingresaron al penal de la mate ahí en Chiapas. Confesaron que estaban, trabajaban cuidando a los niños. ¿Qué hacen? Dijo el fiscal Jorge Yavena Barca. Los se los roban y los llevan a pedir limosna a los cruceros, a los mercados, etc. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Dilan sigue sin aparecer, Dilan sigue sin aparecer, pero es muy importante, muy muy importante que pongamos atención en esto porque se había especulado en el pasado, es un tema que tocamos aquí en el programa, se había especulado que había operando redes de delincuentes haciendo este tipo de cosas, robándose a los niños para después ponerlos a trabajar en el mejor de los casos o en el peor de los escenarios o en el menos peor de los escenarios, porque otra especulación que hay, subrayo, otra especulación que hay es que se los roban para temas de darlos en adopción de manera ilegal o para tráfico de órganos. Se especula, subrayo. ¿Cuál es el punto? Tenemos que estar todos muy atentos. Lo que le pasa hoy, lo que le ha pasado hoy a Juana Pérez allá en Chiapas es un ejemplo de lo que probablemente le pudo pasar a miles de madres en México que hoy están en estas organizaciones buscando a sus hijos, no saben qué pasó con ellos, pero vamos, lo que se descubrió, lo que se puso descubierto en Chiapas es para poner toda la atención. Tenemos que estar mucho más atentos porque ahí, pues está claro, la delincuencia está en lo suyo, están aprovechando estos escenarios, hoy le toca a una mujer de esta condición y su caso nos permite visibilizar un tema que sí está sucediendo. Sí está sucediendo y todos tenemos que ponernos, no podemos depender más ni de la policía, ni de nada de eso que ya sabemos, no nos vamos a meter ahí, ya sabemos cómo funciona, cómo opera. Todos tenemos que estar ayudándonos, vigilándonos, si trabajamos con el vecino, si trabajamos en el comercio ayudando a nuestro vecino a estarlo vigilando, a apoyarlo con esas labores, a no descuidarnos un minuto, no nos queda de otra. Si nos siguen en el portal, claro y directo mx.com, www.cidnoticias.mx, hoy estamos dando seguimiento y seguiremos dando seguimiento a este caso en Chiapas y a otros en el país. ¡Gracias!